Y esto si es amor Cuando miro a las estrellas, me imagino en tus ojos En ese brillante, esa sensación, que me vuelve un loco Y no puedo imaginar, mi vida ya sin ti Porque si tú no estás, no hay vida para mí Porque te quiero Eres la luz de mi oscuridad Porque te amo Eres la llave de mi felicidad Porque te quiero Porque te quiero Y te amo ¡Sacari! ¡Sacari! Cuando miro a las estrellas, yo cierro mis ojos Y siento sonrisa, esas bandas acarichas Y me volví loco Y no puedo imaginar Mi vida ya sin ti Porque si tú no estás, no hay vida para mí Porque te quiero En la luz de mi oscuridad Porque te amo En la llave de mi felicidad Porque te quiero Porque te quiero Y te amo ¡Sacari! 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 ¡Sacari!